Bienvenidos a la conferencia de plenipotenciarios de la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, aquí en Bucharest, en Romania. Y tengo el gran placer de estar aquí en el estudio con el señor Roberto Sánchez Sánchez, que es el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Señor Sánchez Sánchez, bienvenido a nuestro estudio. Muchas gracias. Me gustaría empezar preguntándole, ¿qué espera de esta conferencia de plenipotenciarios de la UIT? Bueno, yo creo que lo fundamental se enmarca en el ámbito del desarrollo estratégico de la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones, que básicamente nosotros concentramos en dos grandes pilares, que son la conectividad para todo el mundo, la conectividad universal, este no dejar a nadie atrás en la conectividad, y también en una transformación digital sostenible, en cómo esta transformación digital también ayuda a los objetivos de sostenibilidad del planeta. También en ese sentido nosotros confiamos en que las candidaturas que estamos presentando desde España, tanto para el Consejo como para la Junta de Radiocomunicaciones, pues obtengan el apoyo suficiente para poder ayudar a la UIT en el desarrollo de esta nueva estrategia con estos nuevos objetivos. ¿Y qué oportunidades supone la transformación digital para los españoles? Bueno, de hecho, yo creo que es muy importante, porque la transformación digital tiene, yo creo, dos aspectos esenciales. Por una parte, es un impulso para la economía, es un impulso para las nuevas formas de hacerlas, de prestar servicios, fabricar productos, pero también tiene una parte muy importante, que es todo el ámbito de la cohesión. La transformación digital tiene que ayudarnos en esa cohesión territorial, esa cohesión social. Entonces, para el Gobierno de España esto es muy importante. Muy importante. En ese sentido también, las redes de telecomunicaciones son el primer paso esencial, y lo hilo con la conectividad universal que comentaba antes, porque las redes son la puerta de acceso a la sociedad digital. Si no tenemos esa puerta de acceso, no vamos a poder entrar en ella, y por eso le damos mucha importancia. Y permítame preguntarle, ¿cómo está acometiendo España ese proceso de digitalización? Bueno, pues yo creo que de múltiples formas. Nosotros aprobamos una nueva agenda digital para España, la España Digital 2026, que contiene un abanico de medidas que van desde la propia conectividad, el desarrollo de las tecnologías, pero también aspectos muy importantes, como son desarrollo de esa transformación digital en el entorno de las pequeñas y medianas empresas, que son el corazón económico del país, también en lo que es la alfabetización digital, la generación de talento, los skilling, upskilling, reskilling, que son la parte fundamental. Y luego en el ámbito de las tecnologías, obviamente por las nuevas tecnologías de comunicaciones móviles, 5G en el futuro 6G, o tecnologías como inteligencia artificial. ¿Y usted ha podido asistir a otras competencias de la UIT? Sí, digamos, a lo largo de mi historia, que ya ocupa más de 30 años en el sector de las telecomunicaciones, he podido ir participando tanto en conferencias de desarrollo, del sector de desarrollo de telecomunicaciones. Recordaba antes que asistí a la última conferencia del CCITT y primera del sector de normalización, y también alguna conferencia de plenipotenciarios como jefe de delegación, igual que en esta ocasión. Y también yo me siento muy orgulloso de pertenecer a la Broadband Commission, con la que intentamos impulsar el desarrollo de esta conectividad universal. Muchísimas gracias por estar en nuestra conferencia y, claro, en nuestro estudio hoy, y le deseamos mucho éxito en el futuro. Muchas gracias a ustedes, es un placer estar aquí.